hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo es un gusto saludarlos gracias por ver este vídeo este es un tutorial básico para un nivel principiante este canto es aquí estás es fácil para tocarlo en el acorde de fa nada más son cuatro acordes que sería fa 2 sol y la es la menor para este es el bajo nada más vamos a usar este dedo o quieren usar o quieren ser las octavas sería fa y este otro fa para hacer las octavas y entonces aquí sería fa al mismo tiempo el bajo y van a do sería todo y el otro do que está en este lado nada más que acá ya no alcanzan pero es las dos teclas de do en el bajo y el acorde sol sol y la menor la menor la y la esa no y el bajo de que wyn mover, do, te adoraré, vamos a sol, te adoraré, la, vamos otra vez a fa, aquí estás, sanando mi corazón, do, te adoraré, te adoraré, la menor, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré, esta es la primera parte y la segunda es lo mismo, fa, milagroso, abres caminos, do, cumples promesas, luz en tiniebla, sol, mi Dios, así eres tú, fa, nada más que yo no me sé bien la letra, pero el canto salen con los mismos cuatro acordes, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré, cuatro tiempos, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré, milagroso, abres caminos, do, cumples promesas, luz en tiniebla, sol, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Bueno, trato de hacerlo lo más despacio, lo más explicado que se pueda para que ustedes pueden captar y aprender cómo tocar esta alabanza, que es fácil, con cuatro acordes, espero sea de bendición, se suscriban al canal y nos vemos en el próximo vídeo, gracias.